ya había grabado este vídeo justo ahora según yo 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 vi toda la ropa yo tengo todo un reguero aquí porque la saque de sus habitas para que vean que no les miento porque según yo estaba ya grabando y cuando termina el vídeo que voy a darle a la cámara para que se pare que no la cámara empieza porque es que yo no grabé nada porque me sucede estas cosas a mí que tragedia hola mis tesoros bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en su canal espero que se encuentren súper bien en sus casitas mi nombre es maipú para las nuevas tesoritas y tesoritos bienvenidos a este canal el día de hoy como leyeron por el título les traigo un haul de shane un haul de eso que ustedes tanto les gusta donde les muestro qué fue lo que pedí y cómo fue que lo recibí en esta ocasión será un poco particular porque esta ropa no la estuve eligiendo yo no me la estuvo eligiendo shane como en el último vídeo sino que estuvo escogiendo a mi esposo porque según él dice que yo no sé escoger ropa que siempre pido lo mismo con lo mismo que no no sé dice que quería escoger la ropa la próxima vez así es que escogió todo lo que ustedes van a ver aquí yo escogí cuatro prendas ahora que ya sé porque ya abrí todo esto como les dije anteriormente ya había grabado este vídeo hace unos segundos yo escogí cuatro prendas pero todo lo demás lo escogió él así que si tienen curiosidad por saber el estilo que el señor privado escogió para mí el señor privado es mi esposo los que me siguen en los blogs sabrán quieren saber cuál fue el estilo que él escogió para mí pues nada vamos a comenzar como siempre antes de pasar a mostrarle la ropa les recuerdo que todos los links y código de descuento están en la cajita de información por si les interesa pedir algo en la página pues se puedan ahorrar algunos kilitos y aquí tengo una montaña de cosas así es que voy a empezar por lo último que les estaba mostrando en el vídeo que nunca grabé y es este suéter esto lo pidió mi esposo es un vestido estilo suéter en un color verde completamente y bueno antes de seguir les digo que yo no me he probado ninguna de estas prendas pero ustedes les va a salir por aquí obviamente cómo fue que me quedó lo que les digo que me pasa con estos vestidos es que yo los veo muy pequeños a mí no me va a quedar como un vestido yo siento que a mí me va a quedar como un suéter normal que me va me voy a tener que poner como con una licra por debajo entonces no sé aquí en la imagen ya ustedes verán cómo me quedó la calidad está súper buena es muy fuerte es un suéter de esos que a mí me encantan que son buenos se ven de calidad entonces sí este está súper recomendado y es en una talla m esto mis amores es un pantalón y era una de las cosas que yo le decía no me pidas eso que no me gusta no me gusta porque no me gusta lo que es el el estampado de cuadros así como que a mí no me gusta mucho no sé no me gustaba como pantalón es así es de cuadro tiene un elástico en la parte de arriba muy fuerte se ve que tienen muy buena calidad y es elastizado es en una talla l y lo veo bastante grandecito creo que esto me va a quedar un poquito ancho pero bueno ustedes ya verán cómo me quedó y lo único que tiene de detalle además del estampado de cuadros es que en la parte de abajo es abierto así como pueden ver entonces si la calidad está buena tiene una buena elasticidad y si te gustan este tipo de modelos yo como siempre les dejo por aquí la foto de la modelo para que ustedes vean cómo queda está bastante bien a mí personalmente no me gusta este modelo de pantalones entonces tengo que ver cuando me lo pruebe si sí o si no esto de aquí es un vestido también estilo suéter tiene tres colores tiene amarillo en la manga en la otra manga tiene marrón y la parte de abajo es dividida también entre los dos colores no es como el suéter que les mostré anteriormente que es grueso que se ve de muy buena calidad este es más finito no es que sea de mala calidad pero no es un suéter grueso o sea no es prefiero los otros no para ser clara prefiero los otros porque siento que esto a una persona que sea un poquito más gordita estirando lo como que se puede transparentar un poco si me entienden entonces si es por eso que tengo miedo de que se me es transparente y por eso es que me gustan más los suéteres un poco más dobles el vestido está muy bonito es de cuello alto y bueno vamos a ver qué tal me queda me encanta de verdad el diseño los colores que le pusieron y cómo están puestos o sea me gusta mucho eso pero tengo que ver cómo me va a quedar y es en una talla m esto fue una de las cosas que yo pedí y no saben desde cuando yo quería este pantalón de sheen lo había visto en casi todos los vídeos ya esta parte ya siento como que lo dije ya esto pero tengo que verlo decir si mis amores esto ya lo había visto en muchos vídeos en muchas chicas que pedían este pantalón en chain que tenía así como perlitas en la parte de adelante y se veía muy bonito entonces lo quería yo también pero en un vídeo de esos que vi una chica decía que calzaban grande y que ella usaba una talla m y que tuvo que pedir una talla s y que le quedó muy bien entonces yo wow si uso una talla l entonces tengo que pedir una talla m y fue lo que hice pedí una talla m pero no me lo he probado con todo y eso lo veo tan pequeño que no siento que voy a entrar aquí aquí va a entrar un pie mío seguramente pero dos no es bien alto o sea miren eso donde está el tiro de este pantalón y miren dónde está la parte de la cintura qué lindo me encantan esos pantalones que son bien alto lástima que no siento que me va a quedar aunque es elastizado no es elastizado suficientemente como para mis carnes entonces no y no siento que me va a quedar y me da mucha tristeza igual me lo voy a probar y es seguro que la próxima vez pida una talla más grande de este mismo pantalón porque me encanta esto de aquí es un vestido esto lo pidió mi esposo no lo pedí yo es un vestido de flores de una tela bien finita no es muy gruesa tenganlo en cuenta tiene un zipper en la parte de atrás que vamos a hacerle la prueba porque ya ustedes vieron en el último vídeo que no se me cerraba entonces quiero ver si es un problema mío o es un problema de el vestido y con estas uñas ok pude bajarlo y si éste se abre muy bien y se cierra muy bien por lo que veo entonces ojalá que se me cierre también cuando me lo ponga me encanta la fantasía que tiene esto con unas botas altas es como yo tengo pensado ponérmelo muy bonito me gusta que tiene un encaje así en la parte de atrás y tiene tipo un corte a me gustó muchísimo y tengan presente que es una tela bastante fresca no es para nada para un tiempo de frío así es que tendrías que abrigarte bien con él otro vestido también en talla m y me encanta el color que tiene siento que el amarillo a mí se me ve espectacular sorry pero a mí se me ve muy bonito el amarillo inútil que me digan en los comentarios que no no a mí me encanta de verdad mis amores el color amarillo y éste también es un vestido un vestido estilo suéter pero también es como el que les mostré de tres colores que finito no es de esos vestidos de esos suéteres gruesos que a mí me encantan pero igual se le perdona porque está hermoso el color me encantan los botones que tiene aquí en la parte de la cintura son seis botones tres en cada lado y tienen un color dorado este tiene el la forma de que en la cintura va un poco va recogido va como apretadito para acentuarte un poco más la cintura y a mí lo que me pasa con estos vestidos es que yo no tengo cintura y que esa función en mí no se ve entonces ojalá que en este se vea y que no se vea todo recto entonces si es en una talla m y la verdad se ve muy bonito no veo la hora de probármelo esto lo estuve pidiendo yo no lo pidió mi esposo y esto también es una prenda de las que yo oía mucho que era un clon de sara que era un clon de sara pero que si lo había reproducido no entonces si es un abrigo estilo saco muy bonito como estampado miren qué lindo siento que esto en primavera es un batazo mi amor está muy bonito de verdad me encanta lo que es el estampado pero yo nuevamente pedí una talla m pensando que calzaba grande y no me queda me lo puedo poner pero lo tengo que dejar abierto porque no se cierra o sea me queda apretadito siento que en una talla l me hubiese quedado mucho mejor trae también una cinta un cinturón no ven en la cintura que te queda con esta parte así delante muy grande me encanta de verdad se ve muy bonito y tiene una buena calidad mi amor siento que se se la rifó con esto o sea el clon quedó perfecto porque de verdad que se ve muy bonito yo vi la foto ya desde sara entonces sí es idén idéntico de verdad me gustó muchísimo esto de aquí hay como grité esto de aquí tú sabes por qué yo estuve gritando mis amores porque esto yo le decía a mi esposo no no lo quiero no lo quiero y él de cabezadura dice esto a ti se te va a ver muy bien está este legging se te va a ver muy bien porque esto miren cómo es la parte de atrás no sé si pueden notar ahí de la cámara que es acurrugado justo en la parte de las pompis o sea la currú lo acurrugado se mete justo en el medio de las pompis entonces eso era lo que yo no quería yo decía no esto va a resaltar más la parte de atrás y él sí está muy bonito y lo pidió lo pidió en una talla m si esto es una talla m así es que ya tú sabes me va a quedar bien apretadito el cuerpo sé que me va a quedar porque es muy elastizado entonces me va a quedar como quiera que sea pero apretadito apretadito pero relajado está muy bueno miren eso como estira está muy bueno este legging miren tiene un elástico súper grande en la parte de arriba y la tela es con esta este estampado así estampado yo a todo le llamo estampado con esta textura así esto de aquí es un vestido también estilo suéter y este sí es grueso de los gruesos de los suéter buenos 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 está muy bonito rosado es en una talla m también es a cuello alto y como les digo es bastante bastante doble sólo que les digo nuevamente que se ve pequeño de largo no el largo se ve pequeño miren eso ustedes creen que eso me va a quedar como vestido no entonces me lo voy a poner también con una licra unos legging por debajo era lo que yo le decía mira que a la modelo se le ve así porque la modelo es flaquita y es bajita tu mujercita es gordita y altita entonces no no le va a quedar así el sí sí te va a quedar así porque esto mis amores tienen que saber que él piensa que todo se me va a ver igual que la modelo usted yo no sé él se piensa que todo se me va a ver igual que la modelo usted piensa que tiene una modelo de victoria secret en su casa y no tiene una modelo de su casa pero no una modelo de donde entonces si me estuvo pidiendo estos vestidos porque según él se me van a ver igual y bueno estuvo escogiendo este me alargué demasiado se siente la calidad muy buena pero ya saben ustedes verán en la imagen que no me va a quedar jamás como la modelo esto mis amores otra de las prendas que pidió que me encantó déjenme cerrar el cíper porque anteriormente la abrí para mostrarles y no lo grabé entonces si pidió este short miren qué lindo en tela así de vinil ay qué lindo de verdad está esto con este huelito en la parte de arriba este es en una talla l si no me equivoco lo había dicho anteriormente si es en una talla l así es que pienso y espero que me quede espero la verdad que me quede porque el color me encanta es nuevamente como el blanco que les mostré en el vídeo pasado de ese esa tela que no es brilloso ustedes saben que hay materiales como esto que brillan donde quiera o sea aunque no haya luz ellos brillan entonces este no este se ve muy bien muy suavecito y la parte de adentro que es lo que me gusta miren cómo es con este material así por dentro que quiere decir que te lo puedes poner hasta de invierno te lo puedes poner hasta de invierno que no te vas a morir de frío de verdad que esto me encantó y trae también un cinto ok trae también un cinto para ponerle en la parte de arriba como pueden ver así es el cinto muy bonito también esto este material me encanta así esto lo pedí yo porque lo quería hace tiempo que lo había visto muchísimas personas que lo pedían lo pedían lo pedían así que lo que lo quería yo también porque se ve muy bonito y estoy hablando de esta blusita miren qué linda es sencillito es negra completamente lo que es la parte de adelante y la parte de atrás el detalle el toque como digo yo lo tienen las mangas que tienen esas mangas así estilo ancho en esta parte y tienen está llena está llena de puntitos así como si fueran es como es como le puedo llamar a esto confetis como si fueran confetis no de todos colores muy lindo de verdad siento que es un toque perfecto para una blusa completamente negro que tenga esto esto como detalle la verdad me encantó no veo la hora de ponérmelo ojalá que me quede y es tan finitita miren eso se vuelve tan pequeñito hoy me encantó siento que con ese short que les mostré anteriormente o con un pantalón acto a la cintura siento que se va a ver espectacular y ya que la tengo aquí la última cosa que yo pedí porque ya todo lo demás lo siguió pidiendo él yo pedí como les dije cuatro cosas y esta es la última es una blusa que yo había pedido en la quería que me llegara para el periodo navideño porque esta ropa me llegaron hace rato pero yo no había hecho el vídeo entonces él había pedido para ese periodo pero ya pasó entonces me quedé yo vestida y sin ir al baile así es como es es una blusita llena de lentejuelas nada del otro mundo la pedí como les digo para vídeos no la pedí para salir entonces no se las recomiendo si les gusta este estilo sí pero yo la pedí como les digo por eso porque en los vídeos como se ve mucho la parte de arriba siento que se iba a ver muy bonita en ese en esa época navideña es rosadita tanto ella como las lentejuelas y sí que tiene uno que otro hilito suelto entonces como les digo es más como para fotos y eso ese tipo de cosas vídeos por eso ya ustedes como quieran la van a ver puesta pero no es algo que les digo vayan a comprarla no sé es lentejuela pura por delante por detrás no siento que la usaría para salir esto de las mejores piezas que me eligió mi esposo fue esta de aquí esto me me mató me encantó también con ese mismo chorcito siento que va a quedar espectacular y es una blusa tipo suéter no es una blusa que tiene ese modelo de manga súper ancha y la parte de aquí no la parte de abajo es bien apretadita es en un color beige así no es tan tan oscura es beige y tiene el cuello alto muy bonita queda está con un por dentro de un pantalón esas mangas así anchas ajay qué lindo esto se ve espectacular a la modelo se le ve muy 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 bonito entonces él decía que esto me iba a quedar muy bien dice esto te va a quedar muy bien tú ves la modelo también es de piel oscura tú ves como la modelo se le ve bonito se te va a ver bonito así también él estaba traumatizado según es todo lo que en la página se ve como se le ve a la modelo se me va a ver a mí todavía no ha visto esas expectativas de su realidad seguramente entonces pero sí está muy bonita está bonito ojalá que me quede bonita es en una talla m para terminar quedan dos cositas y esta es una de ellas esto es un abrigo que también yo le decía a mi esposo yo no lo quiero esto es muy llamativo esto es muy no yo no lo quiero pero ahora mirándolo miren qué lindo se ve esto siento que yo me veo súper fashion con esta fantasía y me están llamando el teléfono pero no voy a responder si sienten la canción de black pink por ahí bueno es mi teléfono que está sonando nada mis amores esto es un abrigo estilo crop top como pueden ver tiene un zíper dorado en la parte del medio tiene este detalle no el zíper que termina en un circulito muy bonito de verdad este también me encantó ahora que lo veo me encantó las mangas o sea la fantasía ya el estampado es sólo para comértelo porque de verdad que está bonito bonito sólo que es cortito estilo crop top pero está buenísimo es súper súper bueno no son de esos abrigos que te hacen ver súper ancha entonces se los recomiendo demasiado y terminamos con las prendas que menos me gustó de lo que escogió mi esposo y no me gustaba en la foto por los bolsillos que tiene en la parte de adelante que son estos de aquí no ven no me gustaba por eso me gustaba que era negro pero no me gustaban los bolsillos en la parte de adelante entonces yo lo veía tipo una bate casa para estar en una bate casa para dormir entonces no no me gustaba pero decía no se ve muy bonito en la foto mira de eso qué estilo ahora que lo veo en persona les digo que me gusta esta esta tela no me gusta la tela y hasta hasta le puedo pasar a lo de los bolsillos en la parte de adelante pero esta tela negra mis amores esto no se lo recomiendo para nada miren esto se ve baratísimo se ve no de mala calidad pero se ve barato o sea se ve barato no es un abrigo que tú dices hay está bonito o por lo menos lo dejamos pasar no es un abrigo que usaré para estar en casa para ir al supermercado más cerquita de aquí de mi ciudad cuando tenga que salir así rapidito pero si les digo que es algo que voy a buscar cada cinco minutos para ponérmelo no de verdad que no me gustó mucho no se los recomiendo no no me gustó mucho ahí ustedes van a ver cómo me quedó puesto díganme cómo se me ve pero a mí no me gustó tanto y es en una talla también m y bueno mi tesoro eso fue todo lo que pedimos mi esposo y yo en la página de sheen en esta ocasión háganme saber como siempre cuál fue su prenda favorita y quiero hacer algo para el próximo vídeo ya que la vez pasada la ropa no las escogió sheen esta vez la escogió el señor privado que si me siguen en los blogs saben que el señor privado es mi esposo en el próximo vídeo de sheen quiero que sean ustedes los que escojan mi ropa así es que ahora mismo se van en la si quieren participar obviamente se van a la cajita de información y donde está el link de la página de sheen ahí ustedes entran se ponen a ver no sé una pieza por persona por favor para poder hacer el vídeo se ponen a buscar una pieza que ustedes quieran que yo pida me mandan el screenshot a través de mi instagram que está siempre por aquí y en el próximo vídeo entonces vamos a ver la ropa que ustedes escogieron para mí pónganse creativos pónganse creativos quiero pedir lo que ustedes escojan para mí así es que si tenía ganas de hacerlo espero que les guste la idea porque ya que todo el mundo está pidiendo ropa para mí porque ustedes no tienen que participar ustedes también tienen que participar pero sin más yo espero que les haya gustado este vídeo les mando millones de besos donde quiera que estén no se olviden de suscribirse a este canal de activar la campanita de notificaciones regalarme una manita arriba de visitar los links les dejo en la cajita de información con mi código de descuento yo salte de una cosa para la otra pero si visiten todos si les interesa con la cajita de información y conmigo es todo por el día de hoy nuevamente les mando millones de besos donde quiera que estén y nos vemos en el próximo vídeo chao